No sabemos que sean pendientes en el repertorio musical en esa noche bonita Síganse divirtiendo, pasándola bonito por acá ¡Échale! ¡Ese! ¡Gumbia! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sabroso! ¡Diego de vida! Tengo 29 aquí en este pueblo Y todos los días voy a recorrerlo Tengo 20 novias aquí en este pueblo Y todos los días voy a recorrerlo Agarro la caída en mi ley y me voy hasta la guerrera Camino 28 cuadras hasta que llego donde yo quiera ¡Mira, Gampán! ¡Tiene 20 novias! ¡Uy, no! ¡Arriba una sonora! Por la pila sala vive la que quiero Y de ahí me toca ir hasta Madero Así me la paso con mis 29 Todos estos días puro corredero Agarro la calle al dama y hasta que llego a la zapata Camino unas cuantas cuadras Hasta que llego donde está mi chata ¡Espíritu! ¡Hi, no! ¡Me he llegado! ¡Oa Agarro la calle al dama hasta que llego a la zapata Camino unas cuantas cuadras hasta que llego donde está mi chata ¡Puro ritmo, puro sabor! ¡Puro ritmo, puro sabor! ¡Puro ritmo, puro sabor!